Hola amigos, soy Sonia de Mundo Animal y este va a ser un vídeo diferente porque siempre hablamos sobre animales y en este vídeo pues vamos a hablar sobre el mundo. Mundo Animal El plástico es uno de los materiales más usados en la industria. Es barato, fácil de moldear y duradero. Lo usamos para todo. No sé dónde estás ahora mismo, pero si das un vistazo a tu alrededor, lo más probable es que encuentres innumerables cosas fabricadas de plástico, salvo que estés de paseo por la montaña. En ese caso, aún podrás encontrar algo de plástico en tus gafas, en la sur de los zapatos, en las hebillas del cinturón, en los botones de la camiseta, en las malleras, en las cantiploras y en un montón de sitios más. Fabricar en plástico supone generalmente un ahorro en tiempo y costes. Eso es fantástico, gracias a este material se han hecho posible que muchos artículos puedan venderse más baratos y poder llegar así a más gente que de otra forma no podría pagarlos. Al vender más artículos se generan más puestos de trabajo, se potencia la industria y nuestro modelo capitalista consumista funciona a la perfección. Con el plástico todo son ventajas. Le debemos gran parte de nuestro bienestar y calidad de vida a este material. El problema que tenemos con el plástico es, como todos sabemos, el reciclaje. El reciclar plástico en sí mismo no es un problema. De hecho, los procesos de reciclaje de plástico son muy sencillos. El problema es que se recicla una cantidad ridícula de todo el plástico que se produce. El 79% de plástico no se recicla. Cada año llegan a los océanos cantidades equivalentes a 1.200 veces el peso de la Torre Eiffel. Una botella de plástico tarda 500 años en descomponerse. Cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas de plástico solo en España. Los plásticos que encontramos en la superficie del mar solo son el 15%. El resto está en las profundidades o en el fondo marino. Se han encontrado plásticos hasta a 10.000 metros de profundidad. Por sus características de descomposición, el plástico es muy peligroso. No solo para los peces y especies marinas, sino también para las personas que luego comemos esos peces. Especialmente preocupantes son los fragmentos de menos de 5 milímetros, puesto que estos, aunque pasen por procesos de depuración, son tan pequeños que no son retenidos por los filtros, de manera que llegan directamente a los ríos y luego al mar. A esto se le llama microesferas y están presentes en muchas más cosas de las que imaginamos. Cuando pensamos en un plástico contaminado, a todos nos viene a la cabeza la típica botella tirada en una playa. Pero las microesferas de plástico están también presentes en otros artículos, tales como pasta de dientes, cremas, productos de limpieza, jabones... Greenpeace ha publicado un ranking de las 30 principales empresas del cuidado personal y su compromiso con el uso de microesferas de plástico en sus productos. Hemos dicho que fabricar en plástico supone un ahorro notable frente a fabricar en otros materiales. Pero nos estamos olvidando de que establecer los mecanismos adecuados para reciclar deben ser considerados como parte del coste de fabricación. Los mares y océanos no son basureros donde el plástico desaparezca gratis. Nos podemos seguir deshaciendo así de los plásticos sin un coste económico, pero no gratis. Lo pagaremos mucho más caro de otra forma. Esperemos que podamos parar a tiempo antes de que la cuenta se haga tan cara que no podamos pagarla. Es habitual ver cómo se organizan eventos para recoger plásticos en las playas. Estas actividades están muy bien para concienciar y difundir el problema, pero lejos de ser la solución al problema, tienen un impacto insignificante a nivel global. Lo cual no resta importancia al acto solidario en sí de las personas, con este alto grado de conciencia y voluntariado. Recordad que... No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. El sentido común nos grita que ya no podemos hacer oídos sordos frente a este problema. Es hora de que dejemos de ver escenas tan lamentables como esta. Si vinieran a visitarnos una civilización extraterrestre y viera cómo tratamos nuestro planeta, nos pertenieran al respeto al instante. Este es un problema causado por las personas, pero no como individuos, sino como sociedad. Tú, como persona, no tienes la culpa directamente. Por eso, cuando te quieren hacer creer que no eres parte de la solución por no salir a recoger basura de las riberas de un río, no les creas. Están falseando la información. Es una falacia típica al querer darle la vuelta a las cosas. No es culpable el que no recoge una botella, sino el que la tira. Este tipo de falacias se emplean con frecuencia en la política para trasladar la culpa a otro. Esto se ha llevado al terreno industrial. Volviendo a esa supuesta civilización que haya sido capaz de llegar hasta aquí, es de suponer que nuestro marcianito amigo nos cuente que lo primero que habrán aprendido es a respetar su propio planeta. Y te aseguro que no has ido paseando por una playa recogiendo latas y envases de plástico. Una civilización que quiera preservarse como especie establece los mecanismos necesarios para la sostenibilidad de los procesos de producción y reciclaje. Llegados a este punto, nadie duda que esto sea un problema. Hay gente que en su necedad opina sandeces como que el calentamiento global no es un problema y cosas así. Pero este tema es tan grave y está tan a la vista que nadie se atreve a negarlo. El llamado continente de plástico o isla tóxica es una extensión entre 710.000 kilómetros cuadrados y 17 millones de kilómetros cuadrados de plástico flotando en el océano catífico. La técnica del avestruz de mirar hacia otro lado no va a evitar que el problema algún día acabe siendo incontrolable. De todos nosotros como sociedad depende que seamos capaces de cambiar escenas como esta por otras como estas. La técnica del avestruz de mirar hacia otro lado no va a evitar que el problema algún día acabe siendo incontrolable. La técnica del avestruz de mirar hacia otro lado no va a evitar que el problema algún día acabe siendo incontrolable. La técnica del avestruz de mirar hacia otro lado no va a evitar que el problema algún día acabe siendo incontrolable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!